¿Qué es lo que se hace? Sea con respeto, hasta lo puedo tomar en broma. Pero tú, chochera, Ricardo, que me acabas de poner esto, si no lo va a permitir. Y les pido a todos, seas persona pública o no lo seas, que no normalicemos ni el maltrato, ni la falta de respeto y menos estas cosas. Así que me van a disculpar porque el tono del mensaje es muy fuerte, pero vamos a darle visibilidad y eso voy a hacer. Así que cada vez que alguien se pase de la raya y me falde respeto de esta manera y me diga las cosas que esta persona me ha dicho, vamos a hacerlo público. Y no solo yo, los invito a que lo hagan, que si hay alguien que los está acosando, hay alguien que los está insultando, hay alguien sin tú haber hecho absolutamente nada para ganarte eso, pues denúncialo y hazlo público. Así que nuevamente quiero pedirles disculpas porque el tono del mensaje es bien fuerte, pero ¿qué les parece si empezamos a cambiar la dinámica en nuestra sociedad? Entonces, ¿qué significa? Que porque soy una persona pública y porque mis redes sociales son públicas, tengo que aceptar que alguien me escribe esta barbaridad. No lo acepto y tampoco lo deberían aceptar ustedes. Así que nada, lamentablemente así cerramos estas historias. Discúlpenme de corazón, discúlpenme el haberles mostrado este mensaje tan fuerte. Y si lamentablemente a un menor de a lo visto nuevamente, mil disculpas. Pero es importante que no normalicemos ni la violencia, ni la agresión, ni la falta de respeto, señores. Seas una persona pública o no lo seas. Hagamos, démosle visibilidad a estas cosas y no las aceptemos, punto. Yo no lo acepto y menos si vas a hablar así de mis hijas. Así que, chochera, conmigo no te metas, hermano. Y con mi familia tampoco. Yo no te echo nada para que te metas conmigo. ¿Ok? Un abrazo.